El Santos, flamante campeón del fútbol mexicano, estrenó su título con un triunfo de 2-1 viniendo de atrás ante Lobos BUAP este domingo, en partido de la primera jornada del torneo Apertura 2018 jugado en el Estadio Corona. Los Lobos se pusieron en ventaja al minuto 8 con un zurdazo desde fuera del área de Brian Ravello. El chileno disparó a unos 30 metros de la portería y colocó el balón en el ángulo superior derecho. Brian Lozano celebrando una anotación de Santos, ya en media los guerreros, santistas lograron la remontada después del descanso. Al 47, Carlos Orrantia apareció en el corredor derecho del área y mandó un servicio que el uruguayo Brian Lozano convirtió en el 1-1 con un remate de volea. Acciones del encuentro entre Santos contra Lobos BUAP Ya en media al 57, el uruguayo Jonathan Rodríguez recibió un pelotazo al frente por el costado izquierdo, se le escapó fácilmente al marcador, se coló al área y resolvió el 2-1 con un toque a segundo palo con la parte interna del botín derecho. En esta nota, Fútbol Santos Laguna Victoria Lobos BUAP Peliga MX Apertura 2018 78 78 !